Hay silencio en el Irati, es el título de la siguiente J que vamos a escuchar. Nos la interpretan Guillermo Castellano Martínez y Ángela Fernández Castillo. Música 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 Por el río ya no bajan. Por el río ya no bajan. Música Hay silencio en el Irati. Música 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 Bueno y damos paso al tercer y último dúo infantil. Solo han sido tres los dúos que se han apuntado en esta edición. Tenemos que van a interpretarnos la J que lleva por título Carrico, Paola Milagro Hernández e Iradia García Lepe. Música 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 de cuatro ruedas vas por la calle temprano despierta el sábado de llegar conmigo despierta el sábado de llegar que tiene el sueño pesado que tiene el sueño pesado y con esta actuación hemos concluido con los dos infantiles lo cual nos hace ir directamente a los dúos juveniles que van a ser tres también en esta ocasión tenemos que Claudia Ovejas Catalán y su hermana Elena Ovejas Catalán nos interpretan Navarra es Cuerpo Jotero ¡Gracias! 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 La montaña la garganta Zura bura larribea Zura bura larribea Navarra fue bojoteo El segundo y siguiente dúo juvenil es el formado por Ichiar Begué y por Carla López Cirello que nos interpretan Pequeñica Salí de Navarra en Fa sostenido. La montaña la garganta La jota canté Pequeñica Salí de Navarra Por el mundo la jota canté Es la jota valiente bravia Pequeñica Salí de Navarra Pequeñica Salí de Navarra La más grande Laura Casanova Sainzaja y Carolina Milagro Hernández Pequeñica Salí de Navarra Pequeñica Salí de Navarra Pequeñica Salí de Navarra Pequeñica Salí de Navarra Ve- Es la jota y es mi canto En Navarra la más grande El cantarás no tuyo Dime la enseñó mi padre Dime la enseñó mi padre Es la jota y es mi canto Bueno y entramos en la recta final Con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis jotas En la modalidad de tubos adultos Tenemos que Nos va a interpretar el canto Del ruiseñor José Antonio Pérez Caro Y Félix Gracia Subérbio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!